La noche anterior, cuando según informaciones, una patrulla de la Policía Nacional realizaba controles en la avenida Circunvalar y los uniformados realizaron la señal de pare a una motocicleta, su conductor y el pasajero emprendieron la huida accionando su arma de fuego en contra del personal policial. Luego de este suceso, las autoridades efectuaron la captura de uno de los implicados, a quien indicaron se le halló una bandera alusiva al grupo armado LN. Se presenta un hecho en la Circunvalar donde al momento de la patrulla, el modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrante, hace el pare a una motocicleta para registrarlo y en ese momento esta motocicleta emprende la huida disparando hacia la humanidad de los policiales, hay una persecución, estas personas ingresan a una quebrada, luego es capturado una persona con la inmovilización de una motocicleta y al registrarle se encuentra una bandera alusiva al ELN. Esta persona es puesta ante autoridad competente. La persona capturada fue dejada a disposición de la autoridad competente en donde mediante audiencias un juez de control de garantías le definirá su situación judicial. Hasta tanto las autoridades ratificaron que continuarán realizando este tipo de planes con el fin de contrarrestar la delincuencia y el porte y uso de armas de fuego en el municipio de Ucaña.